en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches tu arca. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Good morning. Por la mañana, mis amigos, el show más perrón de la radio está contigo, el show de Raúl Brindis. Martes, 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 martes. Sí, señor. En tu estación, ahorita. ¿Notes el bochinche, la alegría, el dinamismo? No, sí se casó. Sí, fue feo, fue feo, perdón. Sí, 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 fue. Sí, le vi el rictus de dolor, entonces ya dije, no, ya, ya valió. Sí, culpa tuya, cara. Digo, tuya, este, Chuty y yo también. Lo forzamos. No, no, ahí estamos. Lo forzamos, lo forzamos, perdón. No va mucho el dinamismo hoy. Sí, lo forzamos. Hola, hola, hola. Sí, 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 sí. Buenos días, buenos días. Tenemos que conocer el límite del señor, es minuto y medio y ya queda mal. Abusamos de él. Bueno, martes, 7 de noviembre del año 2023, el día de hoy, 7 días del mes, 311 días del año. Frente a nosotros, en este 2023, aún tenemos 54 días más para vivirlos, gozarlos y disfrutarlos al máximo. Buenos días, amigos, martes 7, el día de hoy es el día internacional del Merlot. Ándale, felicidad, Raúl. Fíjate que yo soy de Cabernet, pero he bajado al Merlot. No ha bajado de calidad, no, 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 para nada, no, no, es que es bueno también, es una buena uva. ¿Qué es la diferencia, pero, entre el Merlot y el Cabernet? ¿El nombre? ¿El nombre, güey? No, este, Cabernet es más cuerpo, es más fuerte, el sabor es más fuerte. El Cabernet es un sabor más entero, con más cuerpo. El Merlot es más suave, es más light. Hay más light todavía que el Merlot, que viene siendo un Pinot Noir, por ejemplo. Esos son los que me gustan a mí, los Pinot Noir. Más abajo es Pinot Noir. Pero el Merlot, lo que pasa es... ¿El sabor? El sabor. Ah, ok. Es más entero, tiene más buque. ¿Y hay uno más arriba que el Cabernet? No, el Cabernet es el vino más entero que puede existir. Claro que hay de Cabernet a Cabernet también. Bueno, hay Cabernet más ligeros y hay Cabernet más fuertes, pero el Merlot usualmente tiene una, una, este, un nivel medio, digamos. Vamos a decir que esos los que estás diciendo tú son los sabores que le dan a los vinos. Es la uva que, la uva Cabernet, Sabiñón, la otra uva es Merlot, otra uva es Pinot Noir, otra uva es Infandel, otra uva es... y dependiendo del tipo de uva. Y hay Red Blends también que mezclan, como dijimos la vez pasada, diferentes equipos de uva. ¿Por qué he bajado yo de estar en un vino entero a un vino más suave, que es el Merlot? Porque si voy a cenar y voy con los amigos, hay mujeres, hay damas, y las damas se han identificado más con el Merlot. Los vinos más suaves, sí. Los hombres se van con un Cabernet, pero las mujeres con un Merlot, entonces a los hombres no nos cuesta mucho bajar el sabor, el buqué. Pero puedes tomar más vino, ¿no? O sea, que es más suave, aguantas más, mínimo te avientas tu botellita. El nivel de alcohol es el mismo. No tiene nada que ver lo suave con el nivel de alcohol, güey. El nivel de alcohol va a ser 13, 14, 13, sí, por ciento del nivel de alcohol. No, pues no es mucho, no, o sea, porque el otro es 40% de alcohol volumen. Mira, mira, mira. De los otros licores, y este, este sí está más suavezón. Sí, se me ha visto bien la bufía. Te excediste, Chunti, la verdad, ¿eh? Tengo que decirte lo fregacia. No, no, pero ahora, ¿qué vino va, combina bien con la carne? Yo te digo lo que yo he aprendido, que cualquiera, le puedo meter un blanco, le puede meter un rojo, y no, pero los expertos te dicen que un Cabernet, un vino entero, es el más que combina con una corte de carne roja. Inclusive, si te vas a Sudamérica, te dicen el Malbec. Un buen Malbec, es muy bueno para un corte de carne, ¿no? Qué rico. Vamos a probar esta semana. Sí, 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 hay que probarlo. Hoy, hoy lo vamos a disfrutar, ¿no? Hay que te ríes tú, Chunti. Ya, y dice que no va a tomar, fíjate. Ayer me dijo que no. Yo nada más tomo los fines de semana. ¿Cuál le vas a presentar hoy al Cari? De aquí, de este, mira. No, yo digo que no saques vino, Raúl, porque si, la neta, no. No, 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 y es que es entre semana. Si fuera un viernes, yo creo que sí. Bueno, al menos yo, yo no voy a pistear. Hoy sí, tú sabes que entre semana. Sí, no, no, yo sé, yo sé. Tú tampoco, Chunti. Tú eres el más pedo de todos, ¿no? El día te voy a ver chupando, vas a ver, hoy en la tarde. Ok. Bueno, va a haber un vinito de mesa, si quieren, alguien, una copita, pues con todo el gusto. Algo leve, como quieras. Y ahí va a estar el tequila, ahí va a estar el mezcal, ahí va a estar el whisky. Gracias por todas estas atenciones, Raúl, de veras, que yo estoy muy agradecido contigo por abrirnos la casa de... La casa de tu corazón. No, no, el corazón de tu casa. La casa de tu puerta. ¿Qué dijo? La puerta de tu casa. La casa de tu puerta, Raúl. La puerta de tu casa. Ya ves que el día de la Feria del Taco, nos damos una así. Sí. Entonces, mi señora cuando llegué me dijo, ¿tomaron una? No, no. O sea, nos vamos a trabajar. Ok. Pero yo ya había comprado, viste, los strips esos de menta que venden. Sí. Ah, ok. Me lo pasé. Te llamaron la atención, Karim. Yo traigo unos ahí en la camioneta. No, Karim. O sea, no acostúmbres a la señora así, Karim. Hoy es el Día Nacional del Retinol. Dale. La retina. Hoy, el retinol, ¿qué es retinol? El que aromatiza lípides y infecta, ¿no? No, es para los ojos, ¿no? Retinol, retinol. Aromatiza lípides y infecta. Hoy es el Día Nacional de la Concientización sobre el Linfoma Canino. Ok. Ay, pobrecitos, también se enferman. Sí, hoy es el Día del Notario Público. Dale, felicidades a los notarios públicos. Que son muy importantes los notarios públicos. Pero que decían que no se paga mucho, ¿no? O sea, nomás vas a la corte y te dan el sello que cualquiera puede ser notario. Y en México también. Exactamente. No, en México es más, este, te preparas. Pero aquí en Estados Unidos que cualquiera puede ir allá a la corte. O sea, tú puedes ir y te lo dan así. Sí, como testigo, ¿no? De que estás, este, viendo. Porque nada más es eso lo que hacen los notarios, ser testigos. Y el Chay te lo confunde como si fueran abogados, ¿no? Sí, sí. Y más con estos comentarios, pues. Se van a confundir más la gente. Mucho más se van a confundir. No, no, no son abogados, son nada más. Cualquier persona es como... Otra vez. Cualquier persona, notario. Bueno, vamos a hablar. Ya estamos en la recta final del año. Seamos honestos. Nos quedan 54 días para que termine el año. ¿Cómo ves esta recta final del año 2023? Le pregunto a nuestro público, del 1 al 10, ¿qué tan feliz te sientes en tu chamba a finales de este año? ¿Te sientes como que te falta algo? ¿No estás completo? ¿No te sientes tan cómodo? O por el contrario, ¿estás feliz en la recta final del año? ¿Promete bien el 2024 para ti? Ahí te lo dejo de tarea en la Whatsaneta. 713-870-4458. Va pintando bien. Yo creo que para muchas personas, Raúl. Porque aquí en Estados Unidos, sobre todo, han habido bastantes fuentes de empleo. O sea, el trabajo ahorita es el que sobra. Hay bastante trabajo. ¿Tú me digas? Sí, yo he visto en varios lugares y que siempre están ocupando. Están ahí y se necesita personal. O sea, obviamente, pues los derechos no quieren que nos aumenten el sueldo. O sea, aquí es lo que vamos buscando. Porque también sueldo de hambre, como que ya no... Eso sí, ya hay que erradicarlos. Ah, ok, perfecto. Dicen los chaldanes que están de acuerdo con ese comentario. No, pues te digo que él me dijo que le había pagado mucho. O sea, calmo. Al fin. Te quería hacer lo que más. Yo creo que tú no lo contratabas, ¿verdad? No, a las 3 de la tarde, Rolito, si llegan a las 3. Para irnos a las 3 y media para cargar todo. Y ir a conectar todo para que esté seteado ahí bien. Y ya salimos como si los 2 o 3 de la mañana. Pedro presume que un chalán le envió un mensaje después diciendo... Gracias por lo que me diste. ¿Neta tanto dinero? ¿Por qué tanto? ¿Neta por qué tanto? Entonces, él no comprende que es sarcasmo. No, pero tampoco le podía pagar más, Raúl. Entonces, no me voy a ganar más que yo. O sea, soy el que me... Entonces, no me presumas como que le pagaste mucho, güey. No quedó contento. O sea, es un sarcasmo al 100. No, no quedó contento. ¿Neta por qué tanto me pagaste, dijo? Exacto. Y por alguna razón yo creo que por eso no me duran los chalanes, Raúl. Anda buscando más chalanes, Dorito. Chicos de tu bouser, güey. Hablando de casos y cosas interesantes. Los trabajadores estadounidenses se sienten seguros en el mercado laboral. Bueno, un estudio reciente revela que las tendencias actuales relacionadas con los empleos y la mano de obra en este país, los estadounidenses informan que tienen más poder de negociación, piden una remuneración más alta y en ocasiones abandonan sus empleos para dedicarse a otras líneas de trabajo. Morning Consult, una empresa de investigación de encuestas no partidista, analizó el estado del mercado laboral de los Estados Unidos y encuestó una muestra de trabajadores representativa a nivel nacional. En ese sentido, los trabajadores confían en su capacidad para obtener un aumento salarial. Más de la mitad de todos los adultos encuestados dijeron que sí le pedirían un aumento salarial a su empleador. Probablemente lo obtendrían si se lo pidieran. Cuando se les hizo la misma pregunta, tres cuartas partes de los miembros de algún sindicato dijeron que recibirían un aumento si lo pedían. Los datos apuntan a que la búsqueda de empleo también está aumentando este año, lo que según los expertos puede verse generalmente como una señal de fortaleza del mercado laboral. Bueno, sí, lo que te digo, que sí, trabajo está sobrando, pero pues es que como dices ahorita lo del aumento de sueldo, Raúl, yo creo que todos los jefes se van a poner de acuerdo y también es eso. Puede sobrar trabajo por el hecho de que no haya buen sueldo. Claro. O sea, digo, ya ves que la pandemia a mucha gente le hizo revaluar su vida y decir, oye, le estoy dando todo acá y no me están retribuyendo chido. Y luego me voy a enfermar, ¿no? Ahí con los demás. Ahora si me dijeras, ah, bueno, si hay buenos trabajos, pues ahí sí. Y es que todo ha aumentado ahorita, la carne, el pan, todo eso. Es que todo, ahora la verdad aquí ha aumentado tanto, pero los sueldos están igual. Igual, si no cambian. Hoy andaba pidiendo jale ahí tu amigo Luis, ¿verdad, Ruito? Ah, sí, 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 llegó, llegó a pedir jale, dijo, es aquí donde aceptan aplicaciones para trabajar de jardinero. ¿Y qué le dijeron, Ruito? Dijo, aquí no es, se equivocó de planta. Muy bien. Muy bien. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. Un saludazo para mi gran amigo Ricardo García y su padre que andan trabajando ahí en Amarillo, Texas, en el tallo, que allá andan al cielo viejones. Saludazos. Buenos días, Choperro. Muy buenos días, Raulito. Un saludo para el mejor locutor del mundo, del Salvador, que es el marranazo, es semi-turqui. Un saludo. Al que trabaja, fíjate que le va bien, le va bien, porque esa persona lo hace, o sea, bien justificado, ¿no? De que también tiene que mantener una familia. A mí no me interesa el billete. Ay, el borrego siempre materialista, nomás pensando en el dinero. No muevas, borrego, puro dinero nomás, oye. Puro dinero, el borrego materialista al máximo. No, pero no hace conciencia, ¿no? Esa persona que da al máximo, da al plas, Raúl, y sabe que el jefe le va a recompensar, ¿no? De tarde o temprano. ¿Tú crees? Y un porcentaje que le dé un bono, ¿no? O sea, un aguinaldo como le llamamos en México, ¿no? Bueno. Sobre todo la recta final se está pintando muy bien. Muy bien, perfecto. O sea, oye, pero ¿es bueno pedir aumentos? Pues depende, mira, por ejemplo, yo siempre lo he dicho y lo digo públicamente, mi sueldo ha ido hacia abajo. Ya tiene, en los últimos 10 años, mi sueldo ha ido bajando, 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 porque la economía en la compañía no es la mejor. En la industria, mejor dicho. Más que todo, sí. Yo tengo que entenderlo. Por eso yo no puedo llegar y decir, voy a pedir un aumento, porque sé que no hay mucho dinero. Ni en televisión. Ni en televisión, ni en radio, ni nada. O sea, yo lo entiendo, no puedo ir a pedirle a la compañía. Yo lo he dicho públicamente, no puedo pedírselo. Y entenderé, inclusive, que en el próximo B, si es que negociamos, van a decir, ¿sabes qué? Ya no hay dinero. Lo voy a entender también. Y si me conviene, digo sí. Y si no me conviene, digo no. Y punto, ¿no? Ya veremos. Yo soy de los que casi nunca pido aumento así, pero trato de como ganármelo, pero como que no ven. Oh, sí, qué bárbaro. Como que no ven que me lo estoy ganando. No, así que lo ganaste y todo. Espérate. El objetivo te lo vas a ganar. Ahí me plegaste bien feo. Yo también. Espérate todavía. Y lo que falta. Hablando de casos y cosas interesantes, preocupaciones laborales mantienen a los estudiantes despiertos por la noche. Se supone que los estudiantes están perdiendo el sueño por las preocupaciones sobre su trabajo. En un análisis, la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, o de Medicina del Sueño, sí. Encuestó a dos mil adultos y encontró que 69% informó haber perdido el sueño debido a preocupaciones sobre su seguridad en el trabajo. 75% por pensar si el país va a entrar en una recesión. Lo malo del asunto es que, según la Academia, esto puede convertirse en un círculo vicioso para las personas, pues sufrir alteraciones prolongadas de sueño tiene efectos secundarios negativos en el jale, incluida una menor productividad, una mala toma de decisiones y un mayor riesgo de problemas de salud física y de mental también. Por dicha razón, los expertos sugieren mantener un horario de sueño regular, acostándose y despertándose a la misma hora todos los días. Ándale. Sí, exacto, porque no pueden dormir, Raúl, porque están pensando que mañana cómo les va a ir el trabajo, sobre todo también se van a tener compañeros tóxicos, ¿no? Ay, a quejar aquí, solito, dicen que a veces eres de bruto. Digo, no agraviando aquí a su amigo. ¿Y a ti cómo te está yendo ahí en la fábrica de refrescos, Ruto? Ah, bueno, demasiado bien, diría yo. Ah, sí, ¿cómo? Mi jefe dice que soy fantástico. La felicidad en mi corazón. Bien. Bueno, pues sí, es recta final del año y estamos preguntándole a nuestro público si realmente pinta bien este final de año. Y el próximo 20, 24, ¿te ves en el mismo jale o realmente piensas que vas a tener que cambiar de trabajo, ¿no? Cambiar de aire, ¿no? Cambiar de aire. No, fíjate que mira, eso es lo de menos y viene también un trabajito de externo, pues adelante, ¿no? Pero más que nosotros nos damos por servido si tenemos el turnito de acá de lunes a sábado, ¿no? El turnito de lunes a sábado. Pues sumaos. Sumaos, qué feo me siento, güey. O sea, ¿sabes cuántos años, y te lo digo a título, me ha tocado construir ese programa para que me le digas turnito? Si miras todo lo que he pasado con abogados, con la compañía, con empresas, con los mismos compañeros, con los directores de programas. ¿Para que me le digas turnito de lunes a sábado? No, perdón. Dijiste turnito de lunes a sábado, lo dijiste. Sí, pero yo quería, o sea, no me expresé bien. O sea, el güey soy yo, otra vez. Claro. El sábado, o sea, yo lo miro como un turnito, ¿no? Dijiste turnito de lunes a sábado. Lo levantamos un poquito más tarde, los sábados. Ya le cambiaste, le cambiaste completamente. No, sí, sí, sí. Está pariendo rojo ya. No, güey, no. No, pero no, no, imagínate. No es mi afán, este, digo, tratar de faltarles el respeto, ¿no? En ningún momento. No, no. Pero, pero, o sea, es que se me hace bien rápido el programa aquí. Pues fin, trabajar, sí, güey. No manches. Si estás produciendo, trabajando, pues si me la paso igual que tú. Imagínate. Estamos bien contentos, acá todos. Pues sí. Yo les digo, se van a agarrar ojales baratos, ¿sabes por qué, Raúl? A ver. Para que no me exijan. Ah, mira, ahí está. Les cobro barato y así ellos no pueden exigir. Ah, ya entendí tu filosofía de trabajo, borrego materialista. Es corrupto. Pero es dinero, dinero, piensas tú, borrego. Pienso todo lo que haces. Puro dinero, puro maldito dinero. ¿Sabes cuál es el dinero que más disfruto? ¿Qué hacen los demás del gale y yo me lo gano? Hombre, me encanta. Es muy favorito. ¿Cómo te has sentido aquí en el trabajo, Ricton? ¿Cómo te has sentido? ¿Estás pregado después de lo que escuché? No, 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 no. ¿En este turnito cómo te has sentido, Ricton? Sí, sí, sí. Muy, sí, sí. La verdad, sí, sí, está pregado. Yo creo que tú bien le contestaba el chiste, Ricton. Le quiero coraje, Lourdes. No, 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 de veras. ¿Cómo te has sentido aquí en el trabajo, Ricton? ¿No le contestaste, Ricton? No, no te voy a contestar, sí, es cierto. Me voy a ir al grupo, la verdad, porque sí nos regaste a todos. Ya tiene nada más. Pero se ríe él solo, si quiere. Se ríe él solo. Lo peor es que quiere que sí nos hace enojar. O sea, a mí sí me hace enojar. ¿Eh? O sea, todos trabajan para él, en todo caso, porque él se tiene todo el dinero. Exactamente, Ricton. Uy, eso de él es Ricton. Ya ni siquiera voy a decir, hey, yo no, ya ni me hizo nada. Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. Señor Brindis, muy buenos días. ¿Qué pasa con esos patiños que tienen más de veintitantos años, pero que nada más no la arman? Ganan muy bien. A lo mejor hasta es el mejor pagado de todos. O otros que piensan que es domingo y siempre llegan tarde. Y me salen tonteras de la boca. Borrego, ¿para qué te estresas tanto? Ya no te estreses. En todos lados, todos tenemos un turqui. Aquí también en la compañía hay un turqui. Y a mí cuando me preguntan que qué pienso de él, yo nada más les digo que yo me preocupo por hacer mi trabajo y hacerlo bien. Y si lo demás se lo dejo allá a la gerencia. Ay, cuando lo cachen, pues ya ellos decidirán qué hacer. Yo no me estreso. Yo me llevo mi día tranquilo y sin preocupaciones. Pero en todos lados hay turquís. Muy bien amigos, seis de la mañana con seis minutos centro, siete con seis horas del este. Hoy es el día de elecciones, ¿no? Es el día para votar. Sí, señor. En los Estados Unidos también. Y bueno, hoy también, que es día para votar en los Estados Unidos, es el debate republicano hoy miércoles. Debate republicano. El Comité Nacional Republicano, ahí estamos viendo a los que van el día de hoy a debatir, a pelearse, a decir yo soy, yo soy el que debo de estar ahí, ¿verdad? El Comité Nacional Republicano anunció cinco candidatos presidenciales que cumplen los criterios para, dije, hoy, ¿verdad? Es miércoles. Exacto. Hoy es martes. Es miércoles, es miércoles. Ayer lunes, cinco candidatos fueron anunciados que cumplieron con los requisitos para el tercer debate de las primarias del miércoles ocho de noviembre que se va a realizar en Miami. Se trata ahí de la ex gobernadora de New Jersey, Chris, ex gobernador de New Jersey, Chris Christie. ¿Ya lo viste? Ahí está. También tenemos al gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Ok. La ex goberna... ¿Por qué te ríes? No, no lo digo porque este no nos quiere mucho, ¿no? Los latinos, ¿no? El Ron DeSantis. Yo pensé que de lo de las botas, ¿no? Porque se ha hecho un escándalo desde el primer debate y todos los... Sí, se hace, ¿sabes? Que supuestamente usa botas con plataforma. Ah, sí, que para verse más alto, ¿no? Para verse más alto y cuando camina se ve raro porque se supone que tiene plantillas o tiene zapatos especiales que le hacen aumentar el tamaño. Eso es lo que traen, no desde ayer, lo traen hace semanas, lo de Ron DeSantis. Bueno, la ex gobernadora de Carolina Belsur, Nikki Haley. Ahí la tenemos, ¿no? El empresario, que dio mucho de qué hablar, ¿no? Vivek Ramaswamy. Que para Trump fue el que ganó el pasado, ¿no? Lo vio muy bien. Sí, correcto. Y el senador de Carolina Belsur, Tim Scott. Ahí los vemos. Son los cinco. Los cinco candidatos que van a llegar a Miami mañana, bueno, entre los que se juegan bastantito es también Haley y DeSantis. Haley, que aquí la vemos, disfruta de un apoyo significativo, no exagerado, pero la ven bien los republicanos. En las últimas encuestas, en parte gracias a su actuación en los anteriores debates, ella ha quedado muy bien. Haley, ¿verdad? Bien parada, sí, sí. En un memorando de la directora de campaña, la campaña de Haley argumenta que la ex gobernadora es cada vez más la principal alternativa a Trump. O sea, porque Trump es el fuerte, Trump es el gallo. ¿Quién la están vendiendo? La mejor alternativa para, si no va Trump, es Haley. Es lo que dicen en las... Se me figura como la Fórmula 1, Raúl, o sea, Verstappen, pues ya sabemos que es el que va ganando. Ándale. Trump ya va ganando, estos son nomás ahí como que quieren. Ahora, Trump es el favorito de las primarias republicanas, pero no va a asistir al debate. Sí cumple con los requisitos, ¿eh? Ok. Si quiere, él puede estar, no es que tenga el juicio político, este... No es que tenga problemas, no es que... No, 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 pero él no va, punto. ¿Inflaría a los demás candidatos? Como lo hizo en los dos anteriores, él personalmente, no voy, sí puede, no voy. Sí, puede ser. ¿Verdad? Va a estar en Haley, en la Florida, el mismo día, en un mitin político, el expresidente Donald Trump, que el día de ayer, pues, subió a la palestra, subió al estado, se trompeó con el juez, con la fiscal, con todos, salió duro en las respuestas. Donald Trump no se esperaba menos. Trump, siendo Trump en el juicio... Tiene que ser agresivo, ¿no? Más ratito hablaremos de él. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis, lo mejor del show. Se regresa todo. Todos y caballeros, con ustedes el único, el auténtico maestro y su chuntarología. Buen día, hermano, que me acompañen a mi nana. ¡Gatelli, maestro! Este, el día de hoy, vámonos con los chuntaros que me pidieron, me pidió un compañero nuestro, ¿eh? ¿Un compañero? No digo nombres, no me preguntes, ahí ustedes, imagínense, a ese endiablado ser. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Valiendo, mamá! Yo no voy a decir el nombre. El que llegue a estresar. ¿Eh? Ahí lo tiene. ¡Chuntaro ventajoso! ¡Ah! ¡Bájale, güey! Dije ventajoso, que toma ventaja. No que tiene la ventaja de ser el único que le pagan y no trabaja, fíjate. ¡Valiendo! Pero se lleva toda la marmaja, villeduache, endorsos, clientes... ¡Vámonos! ¡Ay, pónganle nombres ustedes! Los demás trabajan para él. ¡Valiendo! Habemos muchos aquí, maestro. De esos, ¿eh? Puro billetoache se lleva ya, pero bueno. Pero no, más bien ese bello jepper de Chuntaro, querido hermano, es por razones desconocidas o quizás influenciado por la energía del compadrito hoy martes que te da una energía. ¡Ah, hombre! ¡Brutal! Este Chuntaro quiere más lana, más dinero. ¿Más dinero? Más barmaja, más villuyo. Ok. Nunca está conforme con lo que tiene. ¡Oh, caray! Pues no. Espérate. Ambicioso. No te pongas en plan presidencial, borrego. Ok. Está bien tener aspiraciones, borrego. Claro. Está bien luchar por tus objetivos. Sí, ambiciones. ¿Cuál es el problema? Dirá mucha gente que está en los Estados Unidos buscando un mejor futuro. Exacto. ¡Qué bueno que este vato quiere más dinero! ¡Qué bueno que tiene ambiciones en la vida! ¡Claro! Que le eche más ganas al trabajo. ¿Ah, sí? Triunfe y gane más dinero. ¡Eso! That's the little issue. ¿Cuál es? Pequeño problema, borrego. ¿Cuál es? Es que el Chuntaro, pues realmente no le echa más ganas al... La neta. Le dice turnito. La manera como el Chuntaro tiene más dinero. ¿Sabes cómo es, güey? ¿Cómo es? Transándose a los demás. ¡No! Tomando ventaja de los demás. Y no es... De veras, esto no es un cuento guajiro, güey. Es la realidad de la neta. De la vida. Eh. Se tranza a los demás. Vive de los demás. A expensas... Toma ventaja de los demás. ¡Valien! Te voy a explicar porque te veo turulato. Por favor, porque no, no, no conozco a nadie. Vamos a ir a un restaurante. Ok, un restaurante, vamos. ¿Te toca la mala suerte de ir a comer con este individuo? Llámese compañero de trabajo. Ok. De esas veces, ¿qué? Pues van a comer el restaurante. Van a marisquitos, van a echarse una chelita. No lo sabemos otros. ¿Qué? Con marisquito. Unos sostioncitos, güey. Un cóctel de camarones, unos sostiones frescos, güey. Sí. Es sabroso. Conscientemente, todos, cuando dicen, oye, güey, nos vemos allá en la reinita. Claro, claro. Sabes que cada quien va a ir a pagar su cuenta, ¿no? Sí, pues sí, como debe ser. Van a cooperar usualmente como se hace. Sí, como todos. Todos. Llega la cuenta, sean 200, 300 dólares, 100 dólares. Pues se adivinen entre todos, ¿no? Los que están ahí todos los monos, ¿cierto? Debe ser eso, claro. Los iguales. Este chúntaro, borrego, ventajoso, ya que se entripó la comida, ya que se entripó las bebidas, porque acuérdate, el chúntaro es de buena tomadera, borrego. Sí, claro. Se avienta mínimo sus tres chelas en cada comida. Mínimo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque a él le gusta comer esos mariscos con cerveza. ¡A la madre! Que la comida, los mariscos, el pescado, los camarones, el cayo de hacha, el aguachile, no sabe bien si no se toma con cerveza. ¡Eh! ¡Qué importada, güey! ¡Qué importada! No quieren aquí, güey. La nacional no le gusta. ¡Qué chingú y que no sé qué madre! Que por cierto, cuando tú lo escuchas, piensas, mira... No, pues así como piensas, le va a salir alta la cuenta. Fácil. El plato que pidió viene con langosta. Todos pedimos camaroncitos, él pidió langosta. Andaba en los veinticinco dólares cada platillo y aparte ya lleva tres virongas. Creo que lleva por la cuarta. En la mausers. Vara, por más vara es importada, seis dólares la vironga. No sé, a este vato le va a salir en cincuenta y tanto, sin propina. Mínimo, maestro. Cincuenta y seis. Ahí se queda corto, maestro. Pero eso, a ti ni te va ni te viene. Tú no vas a hacer cálculos mentales nomás por hacer eso. Pues sí. Al cabo, cada quien va a pagar su cuenta. ¿Cierto o no es cierto? ¡Pero no! ¡No, hermano! No, el chúntaro nomás ve que ya viene el mesero o la mesera con la cuenta. Le hace como el carita cuando dice que está trabajando. ¿Cómo? Se desaparece, güey. Alguien sabe dónde está. Oye, que grábele. Oye, que grábele aquí. Ya no está. Oye, que carita. ¡A la madre! Se desapareció, güey. Se va al baño o se va para afuera. Diz que le entró una llamada. La señora. O que le tiene que hablar a alguien, que es muy importante. Y los compañeros de trabajo, allá adentro, buscando al chúntaro. Oye, ¿y Alfred, güey? ¿Dónde se fue Alfred? Nos dejó la cuenta, Alfred. Chúntaro ventajoso, quiere dinero, pero tu dinero, güey. Que tú le pagues todo, güey. ¡Sí, porque el maestro! Es necesario decir no, güey. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos todos contra ti, carita. Vamos a decir, carita. Agárrate, cara. Pregúntenme si el chúntaro les dio, aunque sea, las gracias cuando regresó. Diz que la llamada importante que tenía, güey. ¿Les dio las gracias? Sí, les dio las gracias. Que entre ellos mismos se repartieron la cuenta. Para no quedar mal, güey. No, güey. No, no, no. Por favor. Desgraciado, chúntaro, nomás se puso los lentes, güey. Los lentes de avispón verde, que siempre trae todos manchados, güey. Lleros de manteca, güey. Se subió a su tundra y se fue tranquilito. Con el palillo en el hocico, eruptando, güey. Con la barriga llena, güey. Sí, no pagó nada. ¿Eh? Ya, agárrate, porque viene tequila, güey. Miren, espérame. Dice, me le escapé. ¿Qué es? Se le escapó. Lo escaparon, ¿eh? Se le escapó, ¿eh? Me le escapé. Me le escapé. O sea, que se le escapó, güey. Hijo de tu madre. Se le escapó, güey. Eso ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Ya desean. Ya no rinde. Ya desean como esos machos, ¿no? Que los capan, güey. Se vuelven manchitos, güey. Oiga, sí. Más tengo que checarlo. Lo que pasó. Capadito. Me le escapé. Espacio capé. Te admiro, cara. Estás perro, güey. Así lo escribió él, porque pensó que estaba bien escribido. Sí. Él pensó que estaba bien escribido. Era mejor eso. Me le escapé. Está bien bruto el cara. Lo de los solitos. Gacho, gacho, gacho. Él mismo lo escribió, güey. Me le escapé. Me mariendo. Híjole tú. Nada más se puso los lentes de avispón verde, se subió a la tundra y se capó y se fue con la barriga llena. Porque seguro hay chulter. No hay guato, profesor, hombre. Todos somos camaradas. Hay mucha confianza. Pura gente de confianza, maestro. Oye, güey. Lo que hay es pero desconfianza para ti, güey. Ya nadie te quiere invitar, güey. Ya la gente te conoce, güey. Ya nada más oyes el nombre y luego te rechazan. No, no, no. A ese vato no lo invitas, güey. Para qué, güey. No, hombre, es bien gorrón, güey. Nunca paga nada, güey. O qué tal las tranzas que hace con la compañía ahí donde jala. ¿Qué? Cada semana, hermanita, hermanito. Cada semana el chuntaro se friega a la compañía. No sé qué te gusta, cinco o diez horitas de más. No. Que dice que las trabajó o que dice que trabajó horas extras. Que se queda mucho tiempo, maestro. Y que se queda mucho tiempo en el trabajo. Y está bien. Si el vato va a trabajar para beneficio de la compañía, pues está bien cuál es el problema. Adelante. Le está dando a ganar a la compañía. Claro. Porque acuérdate, todo es business. Exacto. La compañía debe de ganar en lo que tú haces. Por eso estás supuestamente produciendo. Claro. Correcto. Pero este parásito de la sociedad, en lugar de ser productivo, el güey es una pérdida de dinero para la compañía. A la madre. Ya que va a ser la hora de salida, no sé qué te gusta, que salga a las cinco de la tarde. Ok. La hora de salida de la compañía son las cuatro y media. El chuntaro empieza a trabajar, se alenta, se arrana a las cuatro y media o antes. Se toma su tiempo para quedarse más tiempo. Todo lo hace más lento porque no terminó. Ese es el jueguito del chuntaro. Se dan las cuatro y cuarenta y cinco de la tarde y el chuntaro tiene todo regado todavía. Herramienta por allá, material por acá, las extensiones que siempre se pierden las tiene tiradas por allá. El nivel todavía lo tiene ahí. Tú en friega recogiendo, limpiando, le dices, órale primo, póngase recogero, mía casi nos vamos, hombre. Y todo lo que te contesta el chuntaro es, sí, primo, en eso ando, ahí los alcanzo. ¿En eso ando? En eso ando, ahí los alcanzo. ¡Hala, man! Es una hora a tiempo y medio que se fregó la compañía del chuntaro. Le pagan quince la hora, borrego. Se lo fregó con dieciocho bolas esa horita. A la semana son cinco horas que le pagan tiempo y medio al chuntaro. Dinero perdido por la compañía. Cierto. Chuntaro ventajoso, ¿sabe cómo sacarle dinero a la compañía sin trabajar, güey? ¿Y por qué, maestro? Pues todos los comerciales se los está llevando, güey, acuérdate. Sube y pierde tiempo allá con los vendedores, pero para él es ganancia, güey. Claro. Todo, todo lo tiene controlado. Tres comercialitos nomás, maestro. Eh, vete nada más, güey. Y la más buena de todas. ¿Cuáles? Que por cierto, esta fue la producción que me pasaron, güey. A ver. Deja que vuelva a venir a jalar nomás una hora. Para no perder el día completo y les digo. ¿Quién será, güey? Ya se justificó nuestro culo. ¿Quién viene a trabajar una hora, güey, para no perder todo el día, güey? No sé, la verdad, no sé. Es muy difícil esa pregunta, la verdad. Hay tal cheque. Habrá gente tan inteligente, güey, que te venga a trabajar una hora, güey. Sí, maestro. Para no perder el día, para decir si estuve. Se va a hacer eso, güey. Qué bueno saberlo, güey. Qué bueno saber, maestro, güey. Es que sabe quién lo hará, pero, güey. No lo vayan a hacer ustedes en el jale, porque lo van a correr. No lo vayan a hacer. Una hora trabajó nomás, entonces. Y la más buena de todas. Hijos de tu madre, andan venerosos. La más buena de todas, que por cierto, esa fue la producción que me pasaron. Otro capado, escapado. El chúntaro aprovecha los días festivos. O sea, no los descansa así como todo el mundo lo hace, güey. Que andan en piega, preparándose para dejar todo listo. Que no va adelantando trabajo, güey. Porque tienes que agarrar tres, cuatro días, güey. Sí, claro. Se murió tu abuelita, tienes un problema, güey. Tienes que ir a otro lugar, güey. El chúntaro lo ves tranquilo. Pero, oye, vale. Pues todos vamos a tomar un día off. Día feriado, pasar con la familia. No, vale, yo no voy a adelantar nada. No, caray. Pero, ¿por qué no adelantar? No, yo sí voy a trabajar ese día. Yo sí vengo. Ah, ok. Yo sí vengo a trabajar ese día. Que hasta te admiras y dices, oye, este vato, chá. ¿Cómo le hace? Oye, todos vamos a descansar ese lunes. Y él va a venir a trabajar. Sí, él se va a sacrificar. Pero, el chúntaro tiene todo peladito, güey. Es bien inteligente el güey. ¿Por qué? Eh, el vato llega el lunes, pero va a llegar tarde. No. Se va a ir temprano. No hay nadie checando. Sí, mira. Se fregó a la compañía viniendo un día que todos descansan. Pero supuestamente él vino ahí a trabajar. Se encerró ahí en sus cuatro paredes. No. Diz que a trabajar. Mira. Se fregó a la compañía y a los compañeros, güey. Chúntaro, ventajoso, sabe cómo sangrar a la compañía. Tipo, ¿quién? Mira, al rato que vean, al estampir le preguntan a él. Yo me la voy a dar. Pónganle nombres, vamos a mi queso. Vamos a matar. Gracias por escuchar el podcast del show de Raúl Brindis. Este es un podcast diario, así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz. Comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales. Twitter, arroba Raúl Brindis, Instagram, arroba Raúl Brindis y Facebook.com, diagonal el show de Raúl Brindis. Somos tus amigos del show más perrón, el show de Raúl Brindis. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía, antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala, congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai. Y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuche Sparcast.